Son tres cursos, uno sobre cocina rica y saludable, el otro sobre un plan para dejar de fumar y el tercero es un curso sobre estrés y depresión. Es para que la gente con todos los problemas que tiene en la actualidad siempre hay alguno de los cursos que le va a interesar más. ¿Están viendo estas problemáticas como las más comunes, digamos? Y sí, sí, yo creo que eso es lo que necesita la gente. Por eso nosotros hemos organizado con profesionales estos cursos para que la gente se acerque y pueda, por ejemplo, dejar de fumar, que hay mucha gente que quiere, intenta y no puede. Usted me decía recién que vivió en carne propia esto de las adicciones, ¿no? Sí, porque yo tenía dos hermanos y ellos también estaban. Y no podían, y no pudieron salir y, bueno, fallecieron jóvenes. Entonces yo quiero hacer la obra esta para que muchas personas vean, ¿no es cierto?, lo que es el daño que hace porque el fumar es muy dañino y aparte que deja muchas secuelas, ¿no?, en la vida. Y aparte amistades mías que han dejado de fumar. Entonces por eso estamos aquí para ayudar, por eso buscamos de ayudarnos, ¿cierto?, mientras que podamos ayudar y hacer el bien, lo hacemos. Bien, invitar a la gente, decir un poquito el horario, el día. Y la semana que viene empiezan los cursos sobre cocina saludable, que es a las 20 y 30 horas, los días lunes, el lunes 25 hasta el miércoles 27. Después, los cinco días para dejar de fumar, también la hora es 20 y 30, de lunes a viernes del primero al 5 de septiembre. Y por último, el de estrés y depresión es del lunes 8 al viernes 12 de septiembre. Lo importante es que son todos gratuitos. Todos gratuitos. Sí, son todos gratuitos en la calle Catamarca 1473. ¡Gracias! ¡Gracias!